pues esta semana en lo que hay que leer déjame mover la mosquita hacia abajo porque esto siempre me pasa que lo pongo todo mal tenemos como siempre seis propuestas empezamos con la primera propuesta de lectura para esta semana la cólera de Tiamat The Expanse 8 lo he dicho bien sí sí lo he dicho muy bien The Expanse o Sonora porque es la serie de Sci-Fi que se la quedó Netflix la cancelaron y luego se la quedó Prime Video la terminó después de seis temporadas que bueno que realmente se basa en una serie de novelas de James C. Corey que bueno es un es un seudónimo de dos autores que siguen expandiendo las historias de de este universo que Antonio por ejemplo seguramente os hablaría más que mejor que yo porque le gustó mucho la serie y las novelas las lleva al día pero volvemos a la aventura aquí con el la tripulación del Rocinante de la Rocinante que es la nave que sobre todo protagoniza las aventuras de de esta de esta saga literaria que se convirtió en serie y bueno si sois fans de la de la serie que se emitió durante seis temporadas y la podéis ver en Prime Video pues una forma también de seguirla NOVA que es la editorial que la publica en España publicó el 9 de febrero la octava entrega de de esta saga Space Opera de ciencia ficción que bueno que fue una serie reconozco que es una de mis asignaturas pendiente porque es una serie que tiene sobre todo la primera temporada tenía como tres historias que un montón de personajes mucha mucha política y un momento que me perdí y digo no tengo que volver a empezar y la tengo pendiente algún día a ver si me la quite en algún sitio porque me da mucho a mí que me gusta el género me da mucho coraje como decimos aquí de que no de que no la haya visto reconozco que es un un grano en un punto negativo bueno si sólo tuvieras uno porque aquí este señor se está quejando de que Disney Plus nos da todo a último minuto último momento he de reconocer y pido disculpas de verdad a las editoriales porque el listado con las cosas se me pasó como literalmente cinco minutos antes de entrar y ya tenemos todo montado y no no sé no he podido poner los logos ni nada y no he podido montar según que sí que pido disculpas por el otro lado también aprovecho para meter una recomendación que nos están haciendo en el chat que onubense nos recomienda la paja en el ojo de dios novela de jerry pornell y larry niven no has leído esto un clásico de la no he leído una continuación pero sí es otra de las novelas clásicas que tengo pendiente en mi vida no necesito más horas y más pues la cora para tener la cora de tiamat the expanse 8 ha salido ya el 9 de febrero de la mano de la editorial nova vamos a la siguiente propuesta que es cine y arqueología la arqueología en la gran pantalla de carlos tejerizo garcía que me comentar este ensayo que ya salió a la venta el 7 de febrero eso de la editorial berenice y bueno pues esto es un acercamiento al a lo que es la el mundo de la arqueología y el a través del del cine en este caso siempre ha pasado que la la imagen de los arqueólogos mucha sobre todo cuando ibas a estudiar la carrera me reconozco que la arqueología no es una de mis cosas favoritas de mi carrera de historia pero la gente tenía mal entendido el tema de indiana jones y demás esto pues el cine de aventuras siempre fue muy popular y exitoso todo basado en el en un voluntarioso afán en voluntario afán perdón por el entretenimiento más que por la reflexión profunda sobre la conducción condición humana durante dentro de este género pues existe un conjunto de films cuyo eje central es la búsqueda de un tesoro y que forma un subgénero muy específico que es el cine de arqueología y tenemos personajes como indiana jones que es sobre todo el más conocido que este año recordar que tenemos la quinta película con harrison foray dándolo todo pero tenemos a lara croft que nació de los videojuegos y dio el salto a la a la gran pantalla que próximamente va a tener universo de cine y de series en prime video con philip con philip y waller joy también ahí dan como creadora está tayo jones en los dibujos animados así que bueno pues el libro este ensayo pues va a intentar responder a preguntas por cómo porque es tan atrayente este tipo de películas o cómo y por qué surgieron dentro de la historia del cine o qué es lo que dicen o no dicen sobre la arqueología el ensayo pues defenderá que el éxito del cine arqueología reside en una original combinación de tres elementos que son el exotismo una particular perfección del tiempo y la centralidad del objeto y su tesoro vamos el mac guffin de toda la vida como se inventó y scott y bueno la verdad que tiene buena pinta porque la verdad es un género que sobre todo en una época pues fue muy popular tiene más clásico de los 30 y 40 y luego verdad que de ahí fue la recuperación que quiso hacer también en jorge lucas y steven spielberg de ser de esas seriales porque era muy muy típico pues tengo una pinta que nos han sacado en el chat hablando de momias a si se entiende por arqueólogos a las personas que preguntan indagan sobre cher sobre cher pues bueno tan tan mayor no es que luego parece que decimos que que cher hizo de madre de meryl streep en mamma mía la segunda parte pero es del 46 no es tan mayor es de tu edad fernando entonces bueno no es de la tuya yo estoy con meryl con meryl pero bueno sí yo la super bowl reconozco que no hace mucho que no la que la veo que bueno el espectáculo he visto imágenes del espectáculo de de rihanna y la verdad que comenta si visteis ayer la super bowl visteis ayer la super bowl yo no he visto imágenes del espectáculo del medio tiempo que él con este caso era rihanna y ahora que era espectacular la verdad la los números y cómo montar el escenario ahí en en alto y ahora que la verdad que los espectáculos de medio tiempo de la super bowl son siempre hay algo de los que de lo que hablar porque son un poquito tiempo pero se lo se lo ocurran muchísimo la verdad cada artista que canta hace un verdadero espectáculo si yo me acuerdo de algunos cuatro este no lo he visto aún pero bueno ya lo veré pues pasemos al siguiente libro que vamos de libro no de deportes eternum un cómic de yermo ediciones que se estrena o que sale de tienda el 23 de febrero fernando adelante eso bueno tenemos una nueva apopeya de ciencia ficción del creador de prometeo y olympus mons que nos sitúa en el 2297 en un momento en el que el hombre ha canalizado de la mayor parte de la galaxia y en los confines de la vía láctea un equipo de excavadores descubre un misterioso sarcófago enterrado en las entrañas de un planeta yermo que puede contener los restos de una civilización extraterrestre mientras tanto de la tierra pues un observatorio sudamericano detecta un rayo cósmico que surge de súbito desde la gran nube de magallanes y poco después la base minera rompe todo contacto con la con la tierra pues aquí tenemos una aventura de ciencia ficción un poquito de terror que llega de la mano de yermo un cómic europeo que tiene buena pinta y que llega como bien has comentado el 23 de febrero a las librerías y ya sólo para hacer otra alusión al chat apuntaros la fecha 2297 año en el que chair presentará su nuevo disco pop a pasamos a lo siguiente stranger things 6 kam kachka un cómic que sale también es esta semana el 17 de febrero del 2023 sí bueno pues para los fans de stranger things que van a tener que esperar hasta el año que viene para ver la la última temporada de la serie pues bueno normal editorial es la la que se encarga de traer sobre todo los cómics los que se basa la pasados en ambientados en el universo de la serie de netflix y el el 17 pues nos trae uno nuevo por eso que es el número 6 porque es una serie que va van incluyendo historias independientes algunas relacionadas con los personajes que aparece la serie es otras no pero bueno están relacionadas en parte con este universo y aquí nos cuenta la historia centra en un destacado científico soviético es secuestrado para trabajar en un proyecto de alto secreto la que sería la nueva arma del kremlin un demogorgon se acorda son esos pichitos de icon que se abre la cabeza y en plan como el fron a la portada en mente que los que no recuerden es ese bichito que sale por ahí en la en la foto de la portada y bueno pues la este cómic pues nos cuenta esa historia y como no contarán en este caso los cantores con la resistencia de los hijos del científico que mientras su padre es obligado a trabajar a mantener con vida al monstruo estos dos jóvenes adolescentes embarcarán en un disgustioso viaje para rescatarle contando con para ello con la ayuda de un inesperado aliado un viejo pero letal agente retirado del caja como veis no es no aparece en personajes de la serie original pero así está ambientado porque recordar que hay parte de la de la trama nos sitúa también en la unión soviética con con algunos personajes y bueno es utilizar el universo para expandirlo que es muy habitual y bueno ya digo es para intentar a liberar un poco la espera hasta el año que viene pues acercaros a este cómic que sale a la venta el 17 de febrero de la mano de norma editorial pues tenemos más cositas dos cosas más nos quedan la primera y no sé ni cómo voy a leer esto pero bueno berserk asumo que es berserk tomo número uno barra cero tres fernando sí es uno de tres sí porque a ver planeta cómic está editando este cómic escrito por keanu rips porque la portada pues sí es una especie de se parece un poquito a él un poquito vamos a decir un poquito solo lo está editando en forma de de grapa mensual cada mes saca un número de este cómic como digo que es escrito por keanu rips y junto al guionista matt kint y el dibujante rom rom garney que nos cuenta la historia de este personaje un héroe mitad mortal mitad dios que está mal decidido obligado a llevar una vida de violencia incluso a costa de 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 su cordura lleva años o siglos vagando por el mundo enverso siempre en guerras pero puede que el personaje de berserker haya berserk haya encontrado por fin un refugio trabajando para el gobierno de de eeuu lo que sale a la venta bueno que ha salido a la venta el 8 de febrero es una recopilación de los de las entregas del 1 al 4 de esta entrega que está haciendo todavía que todavía están creo que va por el 10 me parece ahora mismo no recuerdo todavía es que ya hablamos de este cómic hace claro la 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 serie para que la esté haciendo en grapa va a seguir o sea la que los números que quedan por publicar incluso este mes se publica uno pero si no la veis no la habéis hecho no habéis hecho la serie en grapa va a empezar desde este mes empezado a publicarlo en en recopilaciones de tres tomos el primero recopila del del 1 al 4 y próximamente irán sacando los los restantes hasta llegar a al 12 en este mes ha salido el 9 o sea que todavía quedan tres más si lo estáis haciendo en grapa pero si no queréis hacerlo en grapa por buscar por ahí pues ya sabéis que primero que todo el mundo habla muy bien de esta de esta serie de digo que escrita con por Keanu Rips o con escrita por Keanu Rips que llega este tomo al recopilatorio primer tomo al que supongo que llegará algún momento que la hagan adaptación al cine seguro porque está teniendo bastante escrito en eeuu también pues vamos a ir a la última propuesta que es la casa que bien que bien el cómic de james tinion cuarto es un spin-off de una serie que se llama hay alguien hay algo matando niños que a mí me gusta pero spin-off de una serie de cómics de cómics de cómics también sí que se llama así hay alguien hay algo matando matando niños del mismo autor james tinion cuarto que nos mete en un en un mundo en el que bueno que hay un monstruo lo que pasa que solo los niños y los niños pueden verlos precisamente a los que matan y hay una sociedad que se llama así que es la casa de san jorge que se dedica a combatirlos y dentro pues hay diferentes casas y una es ella esta que es la casa slaughter a la que pertenece la protagonista de la trilogía que yo he comentado de hay algo matando niños y aquí lo que nos cuentan es la historia de antes de conocer a su mentor que es aaron slaughter y cómo llega a ser responsable de la de la casa o antes de fundarse la máscara negra que es esa que veis en la en la portada que llevan los los cazadores de de monstruos si no la habéis leído si gustan los cómics y de de terror con una historia chula la verdad que están muy bien yo he leído los tres primeros tomos el cuarto me queda pendiente y ahora creo que en marzo sale el quinto y pues esta es una ampliación del de este universo de de ahí algo más matando niños que llega o ha llegado mejor dicho este mes a a las librerías de la mano de planeta con pues hasta aquí lo que hay que leer de esta semana pues hasta aquí lo que hay que ver